Ellos son parte del equipo que llegó esta mañana a Punta Arenas para trabajar en el hospital clínico donde se concentran los pacientes más graves. Vienen de hospitales de Antofagasta, Coquimbo, Los Andes y Puerto Montt. O sea, sabemos que está crítica la situación y bueno, venimos con la mejor disposición a ayudar porque sabemos y entendemos también que los colegas ya están cansados y que necesitan apoyo. Para eso estamos acá. Muchos no dudamos en venir porque sabemos que la situación es bastante compleja acá. Las motivaciones, bueno, aportar nuestro granito de arena y de acuerdo a eso llevar nuestra experiencia también por allá. Obviamente todo enriquece. Obviamente estábamos nosotros interesados en ayudar, comunas más afectadas, ciudades más afectadas. Nosotros estábamos saliendo de cuarentena recién, ha ido mejorando los números. Entonces, obviamente como enfermero uno siente la necesidad de ayudar, de cuidar en donde nos necesitan. Permanecerán en la región por 15 días para apoyar a los funcionarios locales que enfrentan una tremenda carga de trabajo en el hospital. Hoy día tenemos un equipo de 19 personas que deberían estar llegando, empezaron a llegar desde ayer y hoy día nos vienen a reforzar que son profesionales de enfermería, técnicos paramédicos y auxiliares, quinesiólogos. Esperamos también la colaboración que hoy día estamos viendo y le pedimos al ministerio que los próximos días o las próximas semanas también nos puedan llegar algunos profesionales porque la idea es poder aumentar nuestra capacidad de camas hoy día, sobre todo de camas críticas, camas útiles, para ir dando una mejor respuesta. Y es que la ola de contagios en la zona más temprano que tarde iba a hacer mella en la atención hospitalaria por el aumento de casos graves y también las bajas en los equipos locales de salud. En la red hospitalaria de Magallanes hay actualmente 147 funcionarios contagiados. A ellos hay que sumar los que tienen que estar en cuarentena por ser contactos estrechos. ¡Gracias!